Hola chicos, bienvenidos a este vídeo que es bastante especial para mí porque Flash es un personaje que me gusta a una guía en la que hay algo de historia, contada rápida, muy liada, ya lo sé una guía de lectura que implica lo que se ha publicado de Flash y lo que podemos encontrar, cómo está actualmente y podemos comprar para coleccionar, o sea, está la zona de completistas, coleccionistas y la zona de los que quieren empezar hay una zona en la que hablamos un poquito, de los Flash audiovisuales, muy poquito, realmente no quiero que sea un vídeo de audiovisual porque es de cómic, y también unos pequeños antecedentes a todo esto, y esto da un vídeo bastante largo y espero que lo disfrutéis aunque ya admito que me ha salido algo chapucero, largo y chapucero, así que ya lo siento mucho los que tengáis que sufrirlo pero esto es un vídeo sobre Flash Antecedentes, lo he llamado antecedentes porque supongo que es un poquito para hablar de lo que realmente pues que la llegada de Flash a los cómics supuso, realmente, era un personaje diferente, ¿vale? cuando apareció en sus primeros años, era un personaje que sabía muy bien, a ver, correr mucho, hacer muchas cosas era bastante común, quiero decir, que todo el mundo habíamos pensado en eso y ahí Garry era un personaje que se unía un poco, pues, a casi todos los superhéroes en la época improvisaban mucho sus poderes y sus capacidades, pero cuando llegó ya la época de la Edad de Plata de repente el Flash de Barry Allen variaba mucho de repente el Flash de Barry Allen tenía habilidades relacionadas con cosas científicas ambos eran químicos, supuestamente, llegar que era un químico ya va real en relación con lo que era la policía era un forense de la policía, el equipo tecnológico, que si queréis llamarlo, que ahora mismo están los de CSI, o como queréis llamarlo pero en aquel tiempo no había conocimiento de todo aquello, así que un personaje tenía acceso a las capacidades de la policía a estudiar los crímenes, a poder hacer algo era ya un avance muy diferente en los personajes y posteriormente llegaba Wally West, que era un negado para todo Wally West no tenía nada más que saber reparar coches así de simple, o sea, no vayamos a más cada Flash tenía una personalidad muy diferente porque normalmente no buscaban lo mismo de hecho, lo primero que pensaron cuando los primeros Flash fue cambiar completamente las historias Jay Garrick era Jay Garrick era un héroe, era lo que era pero había desaparecido por eso os digo que Jay Garrick es un personaje que aquí en España, por ejemplo no le hemos tenido casi a precio quitando la JSA como ya os he dicho no ha habido exceso de hype por él exceptuando cuando de repente aparte del reveso de la JSA cuando de repente Marwell habló de la familia Flash eso es tal vez el punto más importante que ha habido y el cambio más grande dentro del personaje y es cuando dejó de ser simplemente Flash y Kit Flash, que era su compañero para algunas aventuras, no siempre Kit Flash estaba muy relegado casi a los Titans a tomar viento pero todo cambió con White y eso es una cosa que veremos más adelante pero de repente encontrabas un legado una familia Flash o sea, alguien heredó los poderes de alguien en este caso Wally Wars de Barry Allen pero Barry Allen había muerto había que mantener vivo ese legado pero había otros que habían sido velocistas Mark White encontró un nexo de unión creó la fuerza de la velocidad que ahora la vemos tan fácil no nos parece tan bonita la han utilizado tantas veces y en tantos otros cómics que estamos muy contentos con el detalle de hablar de la fuerza de la velocidad pero no existía hasta los 90 no existía la fuerza de la velocidad y hasta que Mark White no unificó y creó todo ese marco que hacía que todo el mundo que tuviera super velocidad excepto Superman que venía de otro tipo de habilidades estaba unido a algo que les proporcionaba esa velocidad de repente era una explicación fantástica completamente vale ni ciencia ficción ni fantasía pura y dura que si podían haber dicho magia y no para no hubiera pasado nada porque realmente era magia pero eso lo cambió todo y unificó todo por eso Flash cuando hablamos muchas veces del personaje o de la familia y todo esto cuando llegó la nueva época los nuevos 52 y solo había un Flash trajeron del futuro a Impulso a Bart Allen de esas maneras y Wally Wars de repente volvía a refuer esos poderes pero ya era otro con las tormentas con todos estos cambios que estaban produciendo estábamos perdiendo muchos elegados antecedentes que digo de por qué el personaje llegó a ser lo que el antecedente previo era que siempre había sido un personaje solitario y finalmente tuvo una familia pero una familia que venía de un legado el problema es que quizás los más jóvenes de todo este legado de toda esta familia eran curiosamente los más poderosos que eran Impulso Bart Allen que posteriormente fue Kid Flash y Wally Wars que llegó a superar con mucho a Barry Allen era mucho más rápido mucho más poderoso y sobre todo era mucho más capaz de ser un héroe muy diferente de Barry Allen la gracia de distinción entre todos es que Jake Garry que era el héroe de guerra era el hombre responsable Barry Allen era el hombre que dudaba de sus habilidades pero aún así siempre peleaba entre la esperanza esa risa esa determinación y Wally Wars era el patán así de siempre el patán y cuando digo el patán pues os lo digo con toda la razón del mundo yo tengo más cariño a Wally Wars que a ninguno de los personajes a Wally Wars inicial porque era un personaje que llegaba siendo uno de los seres más poderosos que existían en la tierra no era capaz de aprovecharlo y sobre todo le habían fastidiado muchas veces Flash siempre ha sido un personaje y os lo digo que no era el más popular de todos de hecho hasta que no llegó Mark Waid era un personaje que había estado dando tumbos William Esner Loeb continuó mucho heredó demasiado mucho de lo que tenía ese Flash Barry Allen que los cambios que había hecho Mike Barron se descartaron completamente aunque Mike Barron tenía una personalidad brutal y hasta que llegó Mark Waid no lo cambió todo pero cuando hablamos de cómics ya os digo son las épocas más recordadas pero había bastante más por eso cuando vamos a hablar del cómic literalmente voy a hablar por etapas etapas que principalmente es un poquito pre algo hecho yo voy a hablar de cómics que están aquí en España porque conseguir cómics ahora mismo originales americanos se puede hacer recopilaciones pero yo no tengo casi tengo algunos pero es que realmente mi Flash es Wolly Wast y tengo casi todo el material o sea vamos a eso vais a ver material muy diferente muy raro porque ya no existe desde hace años o está en segunda mano o descatalogado eso sí que podéis conseguir así todo pero la mayoría está reeditado en fotos formatos sobre todo en tapas duras y CC se ha encargado de tener toda esa época más o menos gloriosa de Flash de Mark Waid pero aquí en España por ejemplo no hemos visto nunca ni la de Vilmes ni la de Mike Barron acabadas sería genial pero es lo que hay por eso vamos a empezar un poquito por etapas mi idea es que podamos verlo un poquito más o menos como diría yo poco a poco aunque siempre cuando digo poco a poco acabo liándome en alguna época te doy en cuenta que voy a hablar de Mark Waid hasta que se me caigan los pies porque hay muchísimo que hablar así que bueno vamos a ir avanzando y vamos a ver como acaba todo esto bueno Flash 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 ha empezado de una historia en España muy rara y ya veréis por qué ¿Por qué digo que vamos a hablar? pero bien vamos a intentar hacer una pequeña guía a ver si se puede entender la forma de coleccionar Flash porque todo lo que os he enseñado de acuerdo no voy a irme más lejos estos son los tomos que yo tengo de colección más o menos clásico para que lo entendáis hasta dónde se va el tamaño de una colección de Flash porque ya habéis visto que estoy llevándome tomazos por todos lados los muebles aquí ya es un lío pero buena parte por ejemplo de esto se relleno ahora mismo SC para que lo entendáis de este montón toda esa parte se habla de Mark Waid de Key of Jones vale lo de Key of Jones es una cosa así lo de Mark Waid había esto pero Planeta de Agostini sacó esto cuando vais a ver porque es una estante completo y es todo el Flash de Mark Waid recopilado esto era todo lo que había hecho Mark Waid en Flash curiosamente veréis este tomo y de repente os encontráis que el tomo 1 de la época que tengo yo de Flash que llegó a España tiene esta portada que es el 2 de la época de Planeta y de repente seguimos vale oh si esto salía guay esto me acuerdo salía y de repente era coño y a partir del tomo este esta mierda esto no había salido en España nunca jamás y es cuando encontramos el resto de los tomos que nos faltaban o sea una etapa larguísima de Mark Waid que no habíamos leído así acabamos aquí en España todo Flash y lo unimos para poder la continuidad pero ahora lo tenéis muy fácil voy a intentar hacer una especie de guía básica queréis entender un poco el concepto Flash pero no queréis meteros en líos históricamente yo recomendaría siempre saltaros a Llegarric no hay casi material va a aparecer y os lo van a nombrar en la serie no necesitáis concentraros en él pero si queréis una entrada más o menos buena que bien las historias clásicas y el tributo está el 75 aniversario vale son historias realmente cortas hay de Kaniger de Carmín Infantino tanto de Barry Allen como de Jay Garrick esto os daría una base para saber lo que son los Flash no cuenta nada no vale para nada realmente a nivel de decir esto tiene que ser lo primero que te compres no no vale para nada realmente el número uno de Flash y te vale el número uno de Flash y te vale para empezar no es obligatorio pero si queréis saber un poquito de esa relación con el primer velocista que es Jay Garrick su primera aparición después la aparición de Barry y de Wally yo recomiendo este tomo parado de Garrick ahí os digo así te acabas a Jay Garrick vale no os vayáis a más no intentéis montaros más lío porque no merece la pena no hay material en España si queréis iros a material americano o los showcase o queréis buscaros las series de Flash y estas cosas pues podéis pero yo no me metería en eso por eso os digo primeros 75 años os puede hacer un poquito de gracia después podéis iros al juicio de Barry Allen que ha sacado de CC es una historia que es chula era la primera vez que cuando salió aquello de Batman y Jim Starlin cambió todo Carrie Bates hizo algo parecido en Flash y es hacer una trama larga que se continuaba muchos números muy central e introducir las aventuras particulares de Flash eso era el juicio de Barry Allen interesante si necesario hayos donde os lo digo no lo necesitáis tampoco como para poder entender a Barry Allen porque ese Barry Allen ya es de la edad de plata no vais a tener continuidad no vais a poder completarla está muy chulo un tomo muy majo pero es por completismo y por conocer al Flash de Barry Allen no vais a poder encontrar más hasta que rediten clásico lo siento es lo que hay no podemos llegar a más en España no hay más material pero sí que podéis buscar los que os he dicho los iniciales aquellos de Flash que os decí de estos podéis buscar si está el color mal de Doctor Fate era una curiosidad que pasaban las imprentas pero claro si os vais a eso estamos hablando de segunda mano estamos hablando de volveros locos buscando etc 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 eso es decisión vuestra o sea yo ahí ya no me meto si queréis jugar a los arqueólogos para completar es ya algo bastante más machacón yo me iría a E5 de Baron y Guys es muy buena relativamente me parece una serie genial esos cuatro especiales no son difíciles de encontrar porque son una mano William Esmer Loebs y Led Straczynski no es Straczynski el no es Joseph Michael Straczynski vale no es el tío de de Spiderman es Len Straczynski que Loebs y Ceus no hay publicado aquí en España pasa lo mismo tendríais que ir a inglés vale original usa que ocurre toda esta etapa de Mark Waid que ya sea la etapa de 5 incompleta no recomiendo buscar ahí lo digo no recomiendo buscar la de 5 porque sí que es muy bonito somos muy viejunos nos gusta ser muy hipster y tener en la primera edición pero es una tontería a la hora de leer ¿por qué? porque está incompleta es cara y la edición es mala punto no vayáis a eso es una tontería segunda opción podéis ir a esta edición que os he enseñado del universo DC del planeta Agostini perfectamente podéis buscarla aún se encuentran algunas completas pero ¿para qué? vais a comprar los 7 tomos y os van a comprar un pastón porque ahora lo venden como un pastón ¿qué ocurre con eso? ¿qué os digo? pues volvéis a lo mismo eso ya lo ha recopilado FCC en tomos que es el flash de Mark Waid de hecho la etapa que veréis por ahí flash de Grant Morrison y Mark Miller eso es que literalmente Mark Waid se tomó unas pequeñas vacaciones de la serie porque estaba cansado y Morrison y Miller escriben unos números o sea realmente ni redefine flash ni lo cambia ni es una maravilla no es Morrison y Miller haciendo un cómic superhéroe como condicionan con Aztec es divertido es chulo es entretenido pero es una etapita pequeña que no cambia nada de nada en flash de hecho no les permitieron cambiar el status quo del personaje solo introducir algunas ideas y hacer unas aventuras poquito más así que no os creáis si alguien nos dice que esa etapa la etapa de Morrison y Miller redefinió flash patatas no redefinió nada yo os lo digo porque la tengo releída mil veces y no hace nada pero como es Morrison y Mark Miller y ahora mismo son estrellas del cómic la gente se empeña en encumbrar una obra menor como si fuera una obra maestra que me encanta como la gente lo haga ¿por qué? porque me parece una tontería enhorabuena os gusta una época que no tiene nada especial de nada pero bueno ya os digo yo soy muy hate en las cosas porque me mata mucho que la gente haga eso las etapas de flash de Jones de Norma están también recopiladas en el flash de Geo of Jones de FCC que también recopila los flash de Planeta de Agostini ¿vale? tenéis esos tomos podéis buscarlos sin problema y la grapita esta de Geo of Jones lo que al final de esta época Jones se fue aparecieron otros guionistas como Cavalier y cosas así que eso ya lo meten un poco de relleno al final ahí está el detalle luego viene el problema después de esta desaparición de flash de Wally West el año después esto ya es más difícil de encontrar se puede no es difícil igual que todo esto pero no han ido recopilándolo sí que lo han recopilado en la colección novelas gráficas DC aparecen dinero rápido y la muerte de flash ¿vale? esos tomos aparecen dentro de esa serie se pueden conseguir dentro de la gran coleccionable a los que os mate no tener la misma estantería lo siento flash es así si queréis coleccionar flash vais a tener 300 formatos o os esperáis 20 años que os haga una recopilación pero ni siquiera todos los lomos de los tapas duras de CC que tienen la misma altura más o menos un grosor y os quedarán más o menos bien son iguales porque mientras que los de White y Jones y el estetomito tonto de Morrison y Miller sí que tienen el mismo formato luego ya tenéis que ir a ese coleccionable por mis sistemas pero el primer tomo por ejemplo de flash que os he dicho el juicio de Barry Allen es que eso tiene el mismo formato pero el lomo no o sea va a pasaros igual si tenéis un problema de TOC olvidaos de coleccionar cómics eso lo he dicho siempre es imposible si tienes TOC tener toda la serie a no ser que hagas compra Marvel todo Omnigolds así bueno espérate calla que hay un momento en el que tendrás un problema por si compras la patrulla X tienes la clásica que pone patrulla X 0, 1, 0, 2, 0, 3 y la patrulla X la imposible de Claremont que de repente empieza 1, 2, 3, 4 otra vez te va a dar otro TOC es lo que hay ya os lo digo mil veces no si tenéis un problema de TOC no compréis cómics os volveréis locos toda esta etapa como digo continúo con la de Wally West y la saga de los hijos y todo esto está desaparecida vale esta sí que es una etapa que todavía no está reeditada por ahí sí que creo que aparece algún número o tomos pero completa no está de hecho es una locura pues porque hay partes que no interesaban porque no venden y ya está es lo que hay renacimiento y antes de esto está publicado y se puede seguir encontrando pero esto no es no os cuentan el renacimiento de Barry Allen esto es tras el renacimiento de Barry Allen cuando tuvieron que cambiar su historia introducir el asesinato de su madre que lo hizo Zoom y todo esto se hizo a posteriori vale lo resucitaron en la saga del relámpago y eso no está ahora disponible de forma de encontrar tienen que hacerlo sí lo van a evitar pero todavía no está disponible para unificar épocas por eso os digo si tenéis un problema de continuidad estáis fastidiados con Flash para toda la vida estos tomos como he dicho antes de Flashpoint están ya recopilados en tomo no hay problema FC los tiene los podéis comprar igual que Flashpoint Flashpoint os aviso cada 2x3 se va agotando y van reeditando reimprimiendo ahora mismo sacan el Flashpoint XP que ahí es donde viene el chiste en el Flashpoint XP sí que meten una saga anterior que no había estado publicada al principio que no es necesaria pero sí que es un evento que está publicado ahí meten en medio series y hacen todo el Flashpoint antes del Flashpoint de la serie principal os ponen antecedentes y publican eso y partes que no estaban publicadas otras sagas o sea Flashpoint XP reúne material que no hayan publicado que luego tendrán que sacar probablemente porque si lo dejan en el Flashpoint XP están haciendo un hijo de madre a muchos coleccionistas porque os faltarán pedazos en medio es una putada pero es lo que hay a ella no puede ser nada siguiente punto es si compráis Flashpoint más o menos si quisierais empezar el 75 de los de para saber algo de Flash pero os vais a Flashpoint sabiendo más que Flash corre y se carga el tiempo que es lo que vais a ver podéis leeros el Flashpoint sin Renacimiento incluso yo lo recomiendo porque hace gracia leer Renacimiento y luego Flashpoint y os pasáis a esto a la saga de Butzelato y Manapur los nuevos 52 mi recomendación esto innecesario chulo si necesario si tenéis que ahorrar y que os guste leer a mes a mes y continuar no necesitáis toda esta parte está bien pero no la necesitáis realmente si queréis empezar a leer es así si queréis empezar yo recomiendo directamente iros a las rapas de Williamson que ya están recopiladas en tomos y se pueden continuar ya os lo digo de Williamson para adelante Renacimiento podéis leer perfectamente hay material de sobra está muy bien escrito hay muy buenos dibujantes recupera toda la esencia por momentos avanza a su manera y luego va recuperando todo lo antiguo de Flash de Game of Thrones incluso de Marwaite y va metiendo otra vez en su mundo de hecho Williamson se va a ir de la serie y cuando se vaya de la serie lo primero que nos va a regalar y nos va a devolver es toda la familia Flash a Max Mercury a Jay Garrick a Johnny y Jesse Quick nos va a revolver a todos ¿vale? van a volver ¿por qué? porque los legados eran importantes en DC eran muy importantes y los destruyeron con los nuevos 52 Dan Didio Jim Lee todos decidieron cambiarlo todo desde cero ¿y qué ocurrió? que sin esos legados DC es otra editorial de superhéroes con superhéroes como cualquier otra los legados DC el hecho de recuperar las enseñas la historia la potencia de todo esto es lo que hacía DC poderoso y a Flash más básicamente hay tres cosas además de todo esto que os voy a añadir y es una crisis en tierras infinitas crisis en tierras infinitas marca el cambio de Barry Allen a Wally West no hace falta que lo leáis porque en el Flash de bueno mil de Flashes de Barway y compañía os hablan de la muerte de Barry Allen y como cuando le cae toda esa herencia a Wally West se ve machacado por ella no hace falta que lo leáis pero a mi me parece curioso por lo menos para entender el porqué de todo este proceso y el cambio que hay de la edad de plata a la edad actual cuando hacen esa crisis en tierras infinitas se cargan todos esos mundos la llegada de Jay Garrick de la JSA y todo esto ocurre en esa época también toda esta unificación es interesante leer toda esa parte de crisis en tierras infinitas porque os unificará está bastante bien otra cosa que sí que os recomendaría no he hablado del XP el XP Flashpoint os va a añadir mucho de FLAT también os va a añadir un material de otros sitios que nos va a interesar una leche pero está bastante bien no voy a decir que sea malo la verdad es que es interesante y las tres cosas que os voy a decir la chapa la chapa la venden como un tomo aparte podéis comprarlo es una miniserie en la que Sony juntaban Flash con Batman con una especie de los residuos de lo que había pasado en Renacimiento que venían de Flashpoint no es necesaria la chapa realmente es bastante chorrillas para mi gusto no tiene información básica pero es interesante tenerlo aparte porque se han dos números de hacer regular de Flash porque os cuenta un poco algo más de cómo se recupera el Flash reverso Zoom Doctor Zoom que es que hay dos Zoom está Zoom el que se mueve en el tiempo y Doctor Zoom que es el que es el reverso de Flash que es como los nuevos poderes de Flash eso básicamente es lo que hay luego el Eros en Crisis y Flash Forward que acaba de empezar aquí en España para encontrar al Wally West clásico si habéis leído todo el de Mark Waite vais a tener cariño a Wally West y vais a querer saber más si leéis el Flash de Williamson vais a encontrar ese Wally West y si tenéis curiosidad tenéis Eros en Crisis Flash Forward para saber qué hace ¿por qué? porque van a cambiarlo muchísimo con Flash Forward y unos eventos más va a cambiar y va a pasar a ser muy poderoso de hecho cuando os digo que Barry Allen corría y decía soy el hombre más rápido del mundo de repente llegó Wally West después del renacimiento dijo no, yo soy el hombre más rápido del mundo y se confirma Wally West es el hombre más rápido del mundo no lo es Barry Allen al que le fastidie lo siento es lo que hay la experiencia de Wally West dentro de su mundo siempre superó a Barry Allen hace muchos años que es mejor Flash Wally West que Barry Allen pero bueno estos son para coleccionar he hecho una gira para colección historia en general voy a haceros un pequeño resumen de la historia así en general para que tengáis un poquito el punto en caso de que queráis conectar alguna parte yo voy a ir soltando la historia muy muy breve con cachitos vale puntos voy a hacer una aquí parada aquí parada aquí parada que son zonas en las que os podréis enganchar a la hora de leer y así podréis un poquito hacer las cosas como os guste a vuestro aire esto es historia en general no voy a hablar de publicaciones no voy a hablar de series ni de cómics y espero que bueno autores un hombre a leer pero vamos para que os queráis empezar a leer Flash y hablamos del Flash moderno más o menos como ya os he dicho lo mejor sería lo ideal empezar en 75 años que os contaría un poquito el Jai Garrick y esto leer a Jai Garrick ya os digo aparece dentro de las series y no es que haya nada en España o en español que podáis conseguir realmente decente como para poder hacer una historia o una serie de Jai Garrick ya os digo en JSA y lo que ha aparecido en Flash pero siempre podéis buscar los tomos que se han recopilado que DC ha recopilado durante años incluso está en digital con sus aventuras clásicas eso ya es a gustos yo os diría así Barry Allen Barry Allen recibió los poderes actuó como policía mucho tiempo acabó teniendo un Flash reverso Zoom Zoom era el doctor Zoom era un tío en el futuro que quería ser Flash Barry Allen porque era un legado que quería ya os recordemos que hay que tener en cuenta que los Flash han tenido hasta un museo incluso antes de muertos tenían un museo a su nombre era algo muy impresionante para un héroe todo el cariño que le tenían en sus ciudades dos ciudades Central City y Keystone eran dos ciudades en diferente vibración que acaban juntándose eso era la historia clásica ¿qué ocurre? y esto viene con todo Barry Allen era parte de la JLA siempre ha sido un personaje muy poderoso un brillo de esperanza para todos lo correcto de hecho era una brújula moral brutal para todo el mundo y siempre lo entendían así era bastante amigo de la JSA perdón de la JLA y de sus integrantes pero era bastante seriote siempre decían que no tenía gracia de hecho su último sacrificio ocurrió en Crisientes Infinitas cuando intentó alcanzar literalmente evitar el cañón que disparaba a cabo empezaba todo y así salvar el mundo una de tantas veces pero esa vez acabó desapareciendo yendo más rápido yendo hasta la velocidad de la luz convirtiéndose en energía eso posteriormente se descubrió que lo que hizo fue unirse a la fuerza de la velocidad pero en aquel tiempo la fuerza de la velocidad todavía no existía llegamos a esa crisis en Terras Infinitas el ayudante de Flash Kit Flash que era un niño era el sobrino de la novia de Barry Allen y de Iris Iris West acababa de recibir el manto de Flash ese Flash también es bastante desconocido la única forma que tendríais de leer sobre ese Kit Flash sería comprarse bueno los titanes y los jóvenes titanes y los nuevos titanes allí aparece como Kit Flash de acuerdo volvemos a lo mismo no hay serie propia de Kit Flash podíais encontrar en esas aventuras era un bastante desquiciado nervioso muy muy irresponsable y sobre todo estaba limitado en algún momento extraño alguien limitó la velocidad de Kit Flash y no podía pasar más allá de la velocidad del sonido era muy rápido pero además necesitaba comer muchísimo para poder mantener esa energía todo había cambiado para Kit Flash porque de repente era Flash le tocaba llevar el manto y le pesaba un montón se encontró con villanos propios se encontró con los clásicos villanos de Barry que nunca lo respetaron la galería de villanos de Barry Allen no lo respetaban porque lo veían como un farsante ¿se ganó su respeto? sí con el tiempo con mucho mucho tiempo la época que decimos siempre la más brillante es la de Mark Waid cuando Flash literalmente encuentra un nuevo mundo desalejarse de todos sus antiguos compañeros y forjarse su propia estabilidad o sea básicamente se aleja de los titanes de todo lo que era San Francisco todo era ese mundo tras ganar la lotería perder todo el dinero acabar dentro de la JLI estando en JL Europa JLE o sea dentro de esa época tan maravillosa de Matis y Gibb y Giffen pero descubriendo que básicamente eran un poco payasos y necesitaba cambiar esa madurez le llegó pues lo digo con Mark Waid estableciéndolo como héroe de una ciudad encontrando una chica a la que intentaba conquistar pasando por varios momentos brutales desde una galería de villanos con poderes infernales aumentados con poderes infernales salvan Underworld etcétera etcétera de hecho ha llegado un momento en el que acabó siendo héroe de otra ciudad porque lo echaban porque literalmente producía más daños de lo que podía permitirse la ciudad también se fue sometido a juicio porque una mujer fue herida durante una de sus actuaciones y resulta que la mujer establecía que Flash podía haberle salvado volvían villanos clásicos de hecho Calabra aquí subía una transformación brutal de manos de Mark Waid aparecía Cobra aparecían muchísimos elementos y sobre todo aparecían varios villanos que después todos vosotros recordaréis como Sabitara aquel dios que estaba en la serie de televisión etcétera aumentaba la de villanos reutilizaba muchos antiguos y lo más importante hacía hasta cambios generacionales en algunos de ellos y reformaba a otros el flautista se reformó pero también teníamos un trickster que acabó reformándose James Jesse se reformaba y luego cambiaba pero bueno eso ya es mucho más adelante toda esta etapa duró muchísimo tiempo estuvo muchos años y es notable esa continuidad le permitió a Mark Waid que era un editor crear un mundo especial para Flash en el King of Pearl que se llamó la familia Flash sí estaba Jay Garrick pero había y existían otros velocistas de la edad de oro que nadie recordaba estaba Johnny Quick que tenía una hija Jesse Quick el legado pasaba toda esa fórmula que le permitía acelerar más rápido de repente también teníamos a Max Mercury que le empezaba a contar que había algo especial en todo esto los velocistas no lo habían notado pero existía una fuerza que te atraía y te hacía ir más rápido es de donde extraían los velocistas su potencia porque un velocista corre y tiene una especie de capa de protección que le evita quemarse vivo por la fricción todo eso viene de esta fuerza de la velocidad que es una especie de energía que ya os lo he dicho fantasía magia si queréis considerarlo le daba todo ese impulso Flash dudando de que fuera suficientemente rápido unifica su velocidad siendo el hombre más rápido del mundo con la velocidad de la fórmula de Johnny Quick de hecho llega un momento en que es demasiado rápido hasta para poder existir nuestra realidad y se queda parado en el tiempo casi Mercury le confiesa que esos saltos en el tiempo que se pueden dar incluso sin la cinta del tiempo que Barry Allen utilizaba solamente con la unión de la fuerza de la velocidad ahí descubre que Barry Allen no murió sino que es una fórmula de energía que se unió de la fuerza de la velocidad y que a Wally le estaba pasando parecido pero su única ancla en la realidad era Linda su mujer la mujer que quería y la que sería en el futuro la madre de sus hijos y que posteriormente se lo quitarían y por eso acabaría sin ancla que es la época actual de Wally West pero eso es adelantarse toda esta época acabó al final Wade lo dejó a ver ningún guionista dura para siempre las series no se cierran porque él se vaya pero llegó G.O.F. Jones un joven G.O.F. Jones que tenía muchas ideas y yo siempre he dicho G.O.F. Jones es un fanboy y escribe los cómics de fanboy para los fanboys o sea escribe todo lo que nos gustaba de Flash la velocidad los cambios los villanos analizó muchísimo la galería de villanos a la que remodificó cambió se introdujo muy íntimamente dentro de todos esos cerebros todas esas personalidades para cambiarlos para estructurarlos para que fueran mucho mucho más potentes Mark Waid utiliza muchos villanos pero esa introspección dentro de los villanos con historias propias desarrollos propios no eran tan comunes de hecho recuperaba más a algunos personajes clásicos a Magenta que la había perdido Wade por ahí de la época de Axon Guys y Mike Barron recuperó personajes y creó este Flash que es el actual con su museo con toda su forma de trabajar llegaron 52 la crisis infinita también de Love Jones la que lo modificó todo los 52 cambiaron el tiempo Flash decidió hablar con un amigo que quitaba de la mente de todo el mundo que él era Flash porque Wally West es el único Flash que cuando tomó los mandos dijo su identidad todo el mundo sabía que Wally West era Flash y que era el protector de la ciudad ostras que Stone City estaba protegida pero él no demasiado y los suyos tampoco de hecho todo el mundo sabía a quién atacar una de las grandes crisis por ejemplo que ocurren es cuando Linda embarazada es atacada por Zoom para enseñarle a Wally a ser mejor héroe y acaba perdiendo sus hijos literalmente Flash pierde a sus gemelos o sea eso es la destrucción por eso pide que borre de todo el mundo que borren la mente de que Wally West es Flash ¿por qué? parte por recuperar su identidad porque no quiere ser Flash es así de simple quiero olvidar que es Flash quiero olvidarlo todo porque es una cosa brutal ese cambio que hizo ahí de Tercio Geo of Jones cambió el personaje hizo una auténtica salvajada todo avanzó al final Geo of Jones era un guionista estrella estaba su Green Lantern estaba ahí al final se movió y dejó de lado un personaje que le encantaba el mismo declaraba una de sus personajes favoritos que era Flash y ahí se quedó Wally West un poquito abandonado en una época bastante bailado hasta que al final recuperaba a sus hijos y se iba a la fuerza a la velocidad con su mujer y sus dos hijos y desaparecía del mundo de DC ahí Bart Allen que había sido impulso el nieto de Barry Allen que vino desde el futuro era algo así como la locura acabó con ese kid Flash era el niño rápido parte de la familia Flash voy a hablar de ella de la familia Flash y se cogía también el manto de Flash o sea estamos hablando que de repente existía un cuarto Flash el legado había continuado a través de cuatro personas Jay Garrick Barry Allen Wally West y Bart Allen o sea estamos hablando que el legado funcionaba perfectamente además rodeado de un montón de velocistas más Flash y su mundo era tan grande como para poder hablar del Flash verso casi propio suyo Bart acababa siendo asesinado también en esos momentos y desaparecía crisis final otra de las grandes crisis y eventos de DC recordemos que llegó Flash Point la cooperación de Flash ya lo he comentado en cómo colecciona Flash Barry Allen regresaba se recuperaba a Bart cambiaba en el tiempo y Wally West regresaba durante una época en el Wally West los West Invencibles con sus hijos corriendo también velocistas como él y esa época con Barry Allen por ahí volviendo confuso porque no entendía ni el mundo ni que había cambiado todo un Wally West que iba por ahí con sus hijos ese universo de repente tenía demasiados flashes era complejo no tenía mucho sentido no terminaba arrancar así que cogieron la Guy of Jones y le hablaron con él y se encontró el sentido hacer un evento y cambiarlo todo Flash Point Flash Point daría nacimiento a nuevos 52 y destruiría el universo DC completamente lo reiniciaría de cero desde cero todo lo que ocurre cuando reiniciar todo desde cero es que esos legados los destruyeron no había habido cuatro Flash solo estaba Barry Allen la JSA no había existido no había J. Garrick Wally West ni siquiera conocía a Barry Allen y Bart Allen el que llegó venía del futuro y no era parte de una familia Flash solo venía y se apuntaba a los jóvenes titanes era todo demasiado raro plano no funcionaba como debía pero ocurría con todo el universo de fe aún así de una etapa entretenida con Brian Butzelato y Francis Manamur cambiaron el concepto de la fuerza de la velocidad a una especie de burbuja que hablaba más del tiempo que de la velocidad de la energía y lo que es la unificación de todo no funcionó eso se ha quedado olvidado en el pasado ya no existe al menos no se considera canon y después de muchos líos llegó Renacimiento llegó Renacimiento y lo cambió todo Geoff Jones retornó al Wally West original a la línea temporal Barry lo recordaba y aunque había un Wally West de esa línea el Wally West anterior era el hombre más rápido del mundo había sido el Flash más poderoso había llegado a ser el mejor Flash y toda esa unión ya podemos decir que daba otra vez a la familia Flash una posibilidad en la chapa vimos pequeño reflejo de Jay Garrick que no llegó a quedarse pero ya sabíamos que la JSA estaba ahí y finalmente en Dune the Glock Geoff Jones recuperaba a toda la JSA y Jay Garrick volvió al escenario ¿qué ocurre? había habido muchos cambios y durante Renacimiento Josh Williamson que era el guionista rehizo otra vez toda la fuerza de la velocidad metió a Wally West en el mundo de Barry y de repente había muchos Flash había más gente había un Kid Flash había dos Flashes aunque fueron diferentes una Wally West y otra Allen había un mundo extraño por la fuerza de la velocidad funcionaba como la que había creado Mark Waid y todo esto volvía a estar encajado todo volvía a ser como el clásico y había legados ¿qué ocurre? faltaban los viejos corredores eso va a llegar chicos eso va a llegar y vamos a ver toda la familia Flash va a volver Max Mercury va a volver Jay Garrick ya ha vuelto y va a estar con toda esta familia y todo esto va a unificarlo a Josh Williamson en la actual serie de Flash como ya os he dicho es una historia muy 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 general saltándome mil cosas con un par de errores de saltos que he dado tontos míos pero ya os digo esto es básicamente lo que es la historia de Flash así un poco más concreta y yo personalmente es un personaje que me encanta me lo paso muy bien con él me gusta pero siempre lo he dicho no es tan fácil de coleccionar como a la gente le parece cuando quieres tenerlo todo pero es muy fácil de seguir si piensas en quiero el Flash actual la época actual que es la que va a continuar y ya leeré lo antiguo antes eso es la historia de Flash más o menos bueno después de este pegacho de repaso ya decía yo que esto iba a durar y yo avisaba vale no podía ser corto un repaso de Flash aunque solo sea de lo editado en España o una especie de pequeña día de hecho siempre lo digo lo he dicho varias veces no os guíéis por lo que yo digo no os compréis todo porque no hace falta hay bloques que son más importantes bloques que no necesitéis nada más recordad que DC como se reinicia con ciertos eventos cada cierto tiempo lo cambia todo y se puede enganchar uno ahí perfectamente sin que te bueno te puede picar o rascar alguna cosa pero total como lo explican tampoco os va a matar es Largo Flash es un personaje que ha tenido más historia poderosa moderna que digamos clásica pero también eso indica que su popularidad ha crecido por eso aparecieron las series de televisión y las películas y aunque la gente no lo recuerda normalmente los más jóvenes no creo que lo recordéis una serie de televisión en los 90 con Flash de hecho en esa serie de televisión hasta hubo guionistas de cómic escribiendo capítulos por ejemplo para que lo entendáis Howard Sheikin un guionista que adoro escribió capítulos de Flash de esa serie la serie era bastante chula de hecho al protagonista John Wesley Sheep lo vais a reconocer porque apareció haciendo DJ Garry en la serie de Flash de televisión de CW porque hizo de padre en la serie de Dawson Crece que es un poco lo que más se le recuerda creo yo como actor por lo menos mi generación para los que veíamos Dawson's Creek y Dawson Crece en televisión pero bueno quiero decir que eso son cosas que ya es fuera de esto cuando Flash se convirtió en esa serie de televisión nos encontramos el Flash muy parecido a los cómics que realmente era Barry Allen pero era lo más parecido a los cómics de Barry Allen había muy poco caso largo realmente cada caso era durante un capítulo había muy poco superhéroe super villano más o menos currado porque eran muy difícil unos efectos y con lo que una serie de televisión daba de hecho Bill Lemeo que es uno de los showrunners que hacía la serie en aquel tiempo también inicio o intento iniciar varias pero Bill Lemeo apareció en bastantes series he intentado iniciar una de Blanco Humano y alguna otra así que está relacionado todavía con las aplicaciones de ese Bill Lemeo pero os voy a decir algo y es que en esa serie aparecen algunos personajes algunas características típicas de Flash que éstas se han conservado hoy día Mark Hamill hizo el trickster y se conservó ese personaje que apareció luego en la de CW recordad que el trickster original era de Mark Hamill y venía de esta serie era una de esas curiosidades que se mantienen de vez en cuando en televisión ¿vale? no son muy normales de hecho mi gran gusting me parece una buena idea de Flash aunque en este Flash aunque al final es barrial en puro y duro al principio sí que tenía mucho de Wally West esas dudas esas metidas de pata pero también recordemos que cuando en la de Plata se creaban los superiores eran seres bastante bastante perfeccionistas pero no perfeccionistas no perfeccionados o sea eran personas que cuando conseguían sus poderes eran bastante curiosamente ágiles siempre con ellos o tenían muy pocas fallas eran personajes muy diferentes de hecho yo lo he dicho muchas veces una de las cosas que más importantes hizo Marvel por el cómic fue que incluyó muchísimos problemas personales muchísimos más de la vida personal que sobre todo la vida heroica DC pues muchos de sus tenían sus era mucho más secundaria la vida del héroe sin la máscara y por eso quizás llegó un momento en que Marvel tenía más popularidad sus héroes hasta que DC hizo lo que tenía que hacer como siempre dijo ha dicho Frank Miller mil veces y a mi me encanta esa frase DC siempre ha tenido los mejores juguetes los mejores personajes esos personajes les permitían hacer muchas cosas cuando por fin vieron la comparación la edad de plata ganó mucha potencia y llegamos a lo que es la edad actual hay que decir que la película de Flash que va a llegar a mi el Flash de Ezra Miller cuando viene la Liga de la Justicia no me pareció un barrio de hecho lo habían hecho demasiado joven esa inseguridad sí que habían cogido lo de la madre muerta que bueno eso ya ya lo hemos hablado pero veníamos de un mundo muy diferente todos queríamos ver identificación con ese personaje pues era más joven las grandes dudas el problema de no ser un héroe supuestamente su forma de ser un poco graciosa tenía cosas como habían cogido de aquí de allá de los cómics a mi Ezra Miller me parece un actor bastante curioso pero su Flash me mataba mucho por ejemplo su torpeza al correr que por mucho que digáis que hemos visto las imágenes de las nuevo corte que no es tan torpe el mismo actor os lo dirá su forma de correr las manos que tiene sí que son reales en todos los Flash que va a hacer en todas sus versiones ya sea la de la costilla de Wedon que la de Snyder va a haber gestos va a haber momentos y que copia y que copia esa forma de correr de otro igual que el túnel que se produjo y todo esto que se ha hecho para que sea un corredor diferente esa es la gracia de hacer un corredor diferente de hecho hay la armadura con los hilos metálicos para juntarse supuestamente no sé cómo van a hacerlo pero al no haber ningún fondo en Flash realmente en Liga de la Justicia ahora lo damos que corra muy rápido y en un momento va a poder atravesar el tiempo ahí nos quedamos la gracia de todo esto es que en su película podemos ver cómo esas carreras a través del tiempo le van a hacer romper muchas barreras lo ha hecho en los cómics no hablamos de barreras del multiverso porque eso lo puede cruzar sin correr con la vibración en los cómics pero aquí supongo que tendrá que hacer otras cosas la reflexión con el cine de televisión es que las adaptaciones no son malas a mí no me desagrada la adaptación de Flash en serie yo creo que se les ha ido de las manos al final se han olvidado de una cosa muy importante es que Flash aunque ha tenido una maldita familia o sea sus amigos o otros velocistas es Flash tendría que ser él el protagonista y eso es lo que se ha perdido en la película pues no voy a decir que la idea no me desagrada de ver un multiverso hacer una especie de Flashpoint raro hacer reinicios hacer mil cosas me parece una buena forma de arreglar todo pero tampoco quiero que todo eso vaya a tapar lo importante de la película de Flash es el desarrollo del personaje pasando de un novato a un chaval que descubre grandes podres que no sabe cómo funcionan y tiene que enfrentarse a ellos porque recordemos que es un tío que es capaz de cambiar toda la realidad sin quererlo de hecho lo hace porque es un mete patas no mete patas como Wally Walsh sino que Murray Allen es un hombre supuestamente más decidido lo ha hecho más más inseguro en las películas pero bueno veremos hasta dónde llega todo el tema de las películas porque la verdad es que tiene que tener éxito tiene que funcionar ese reinicio para que podamos verlo y no es tan fácil no es tan fácil que una película funcione puede tener 300 millones de presupuesto sacar 2000 en taquilla me parecería genial pero luego de ahí como lo hayan hecho muy cerrado lo hayan cambiado mucho nos podemos encontrar un Flash que es estereotipado y que no pasa de ser un tío que corre mucho y cambia tiempo o ayuda lo que sea me gusta que hayan jugado con el problema del descontrol de los poderes porque siempre ha pasado que Flash cuando ha adquirido habilidades nuevas o conseguir habilidades nuevas le cuesta le cuesta siempre dominarlas de hecho todos los Flash es un gran gust en la serie de televisión sus saltos temporales quedaba sin querer a mí me molaba mucho todo esto pero veremos las fuerzas de la policía tienen que explicarla completamente a ver lo que hacen porque recuerdo que ya se ha explicado la fuerza de velocidad una vez en los cómics bien luego por ejemplo en Buzzell ato en Francis Manapur lo intentaron cambiar de hacerla como a ellos le aperecía y eso se ha olvidado descartado como ya he dicho pero bueno cada uno lo verá en definitiva veremos porque el futuro en cine en televisión en audiovisual cambia porque a ver el mejor Flash que ha habido jamás en audiovisual es el de la Liga de la Justicia el que ponía voz Michael Rosenbaum el antiguo Lex Luthor de Smallville y es el mejor porque era Wally West más humano más rápido más gracioso era el mejor Flash que hemos tenido ¿por qué? pues porque ese Flash bueno aparte habéis visto el corte en el que se pelea buscándolo está por ahí en Youtube en el que se ve la escena en la que pelean contra Lex Luthor y realmente dar una paliza a la escena en la base de correr 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 y golpear porque la gracia en la pelea de la Liga de la Justicia esto la gente lo criticará mucho supongo pero hay una frase que es muy Flash y es yo lo único que hago es correr y empujar cosas ¿vale? es que realmente a esa velocidad como te toquen vuelas y ya según qué velocidad se convierte en un misil según qué velocidad recordemos que si tú lanzas una pedazo de barra de hierro que no se funda en la atmósfera si la tiras desde arriba y cae en el suelo hace el efecto es una bomba nuclear tú imagínate si coges esa velocidad y golpeas algo de hecho Flash es uno de los seres más poderosos de la Tierra podría desmenuzar si coge la velocidad suficiente convertir en polvo a casi cualquier cosa que se le ponga por delante pero veremos porque ahora hay un director anti Muschietti que lo hace muy diferente a lo que es Snyder o Snyder podríamos haber visto ese tipo de efectos ese tipo de salvajadas que le gusta endiosar a los dioses a los superhéroes de DC como dioses por encima de la humanidad cuando una de las frases de DC es todos ellos casi todos ellos tienen poderes que les permitiría estar por encima de todo y no lo están quiero decir Injustice es una variación al revés que no debería ser jamás porque Injustice es el extremo en el que se les ha ido la olla es el mundo de y si todo fue mal y si todo estuviera mal eso es Injustice por eso como base para crear un universo de DC es totalmente incorrecta y por eso siempre me ha desagradado la idea de que crea la gente que eso es DC eso no es DC ¿vale? y Flash no es ese personaje tan esquemático tan cerrado tan maniqueo como aparece ahí a mí me gusta el Flash que realmente dudaba mucho de hecho hablamos de un tío que ha intentado salvar varias veces a sus villanos que todavía aunque sean villanos y los odio lo que quieras tiene ese lazo de que la galería de villanos son los suyos y realmente ha intentado salvar a muchos hasta establecer con alguno recordemos que el mundo es muy diferente en los cómics porque tienen otras opciones y todo el tiempo del mundo para hacerlo bueno esto es más o menos digo no quería alargarme en tema audiovisual porque es que la verdad es que ahí puedes volverte loco con todo ese tema ya os digo a la mejor adaptación audiovisual que ha habido para mí desgraciadamente me vais a matar pero siguen siendo el Flash de la televisión de los 90 sigue pareciéndome brutal muy correcto con el de los 70 con la de plata de Flash y el de la liga de la justicia liga de la justicia limitada porque seamos ese es Wally West que sí que lo ponen niña Paz que sale poco que hace poco pero es que ese es Wally West esa es la función de Flash porque seamos sinceros si utilizábamos y cogiéramos todos los poderosos que se admirábamos en realidad Flash no necesitaría arrastrar la liga de la justicia en el 90% de los casos para qué o sea puede correr clavarte en una puta estaca en la cabeza de metal según pasa corriendo acelerar lo suficiente la dejan de cabeza y super villano muerto en un mundo de estos ya lo digo como Injustice sería una auténtica salvajada pero es un personaje que funciona de otra forma muy diferente porque ser más rápido del mundo no significa hacerlo bien significa que vas a hacerlo peor más rápido que el resto es así de simple pero bueno bueno conclusión Flash ya os lo digo es muy fácil de coleccionar ahora mismo a día de hoy yo lo digo siempre lo he dicho a todo el mundo de compra normalmente es no empieces por el principio del todo y hasta que tengas todo porque es una tontería a no ser que literalmente ya seas coleccionista ya leas otras series ya tengas experiencia porque seamos realistas yo os lo digo así si alguien me obligó a leer a mí cuando empiezo a leer me da directamente un tochal de la A de oro de C no de la A de Marvel me la pela literalmente no habría leído más yo empecé con Vértice con los Vértice aquellos y ya eran más o menos un poco modernetes algunos de ellos luego con Surco y me encantan pero claro en mis tiempos era muy diferente a la narrativa de hoy hoy la narrativa es mucho más ligera antes era mucho más densa y ya os digo que era densa pero en comparación con lo que venía antes o sea lo que estaba antes era brutalmente lisa o sea eran monólogos discursos que casi eran no sé si hacer un Dostoyevsky un Shakespeare esas declamaciones enormes y normalmente seamos sinceros así es como era todo luego fue avanzando yo entré en ese tiempo en los cómics luego siempre vuelves para atrás es más fácil entrar en tu punto en tu época reconocer tus cómics que te gustan apasionarte y luego ver lo que había antes encontrarás maravillas al volver para atrás encontrarás cosas que te sorprenderán encontrarás muchas cosas que necesitarás después tener pero esperad con tranquilidad porque los que empiezan normalmente tienden a ser yo me acuerdo de un chaval que vino todo feliz que todo despierta y le digo vale ¿dónde quieres empezar? dice no es del principio y le dices es que te das caer y dices a ver lo siento pero es que si empiezas desde el principio con el primer tomo podéis responsabilidad que está en el Omnigol de la hora de Spiderman no vas a volver a leer es muy denso tal y bueno al chaval pues se emocionó y el joder cuando se tomó la siguiente vez que lo vi lo primero que me preguntó es algo es que no fuera así porque claro el dibujo en la historia y hay mucho que leer claro él no estaba acostumbrado a esa narrativa no tenemos esa forma de verlo a mí me habría pasado igual o sea yo mis primeros cómics de la de oro los tuve a los añitos de empezar a leer cómics y algunos me mataban pero me mataban horriblemente por eso acababa estiando algo más moderno así que os lo digo si queréis empezar cómics lo más fácil empezad por épocas más cercanas que se acerquen más que os gusten hablad con vuestros libreros normalmente son los que os dirán dónde empezar más fácilmente y luego volved para atrás que a mí me encanta Marway pero en el principio Marway tiene un toñazo y al final tiene unos puntos que pero tiene una maravilla en medio acojonante pero lo repito si no sois muy de los cómics ochentas noventas y todo esto os va a parecer un poco leñazo pero leñazo directo pero bueno esto es más o menos todo lo que quería hacer de guía de lecturas de hablar de todo esto de todo lo que es Flash de su mundo de lo que está publicado espero no haberme ido mucho quiero decir espero haberme pues sí bueno me está en ningún huevo ya lo sé supongo que está dentro de mi forma de ser pero ya os digo que es un mundo diferente porque Flash siempre es un personaje que se ha tenido que apoyar en cosas muy diferentes cada uno de ellos Barry Allen era un tío mucho más individual mucho menos de grupo en sus inicios Wally West era familiar y la palabra que lo describe completamente es familiar que es lo que es luego tienes a otros personajes que van avanzando y van entrando cambian Barry Allen en la actual lo han hecho muy parecido a Wally West y a Wally West actualmente lo han destrozado completamente para hacer ese cambio convertirlo en otra cosa que ya veremos donde acaba mi recomendación siempre empezad donde os guste de hecho buscad un autor que recordéis que os guste o dibujos mole y empezad a partir de ahí es lo mejor siempre bueno chicos espero no haber sido muy peñazo espero que hayáis disfrutado todo el tema las guías de cómic las pequeñas reflexiones que he ido dejando y todo esto y que lo hayáis disfrutado cuidadoos mucho nos vemos por ahí tíos chau 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 Gracias por ver el video.